La Organización Ciudadana Hermosillo, como vamos, realiza ya el foro de dos días sobre la movilidad y la seguridad vial con el objetivo de impulsar una ley sobre el tema que sea más robusta, incluso más integral. Nuestra compañera Marta Gramón nos explica a detalle. En un espacio de diálogo para construir acuerdos y ideas encaminadas a ser una ley de movilidad y seguridad vial que sea robusta e integral, se desarrolla el foro de la ciudadanía impulsado por la organización Hermosillo, como vamos. Arturo Díaz Mange, presidente de la organización, destacó la importancia de impulsar la participación y escuchar las propuestas ciudadanas. Es el elemento fundamental para impulsar procesos de transformación profunda que nos permitan avanzar hacia un hermosillo incluyente, sostenible, competitivo y resiliente, donde se ofrezcan mayores oportunidades para el desarrollo y para el bienestar. El foro a desarrollarse de este 7 y 8 de septiembre fue inaugurado formalmente por la coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte, Lirio del Castillo. Ante empresarios, representantes de colectivos, activistas, académicos y ciudadanía en general, habló sobre el derecho a la movilidad hoy asentado en la Constitución del Estado de Sonora, así como la construcción de una política pública que contenga una visión integral. Para favorecer a la recuperación del transporte público, la integración de alternativas de movilidad no motorizada, la recuperación de la caminabilidad en las zonas urbanas, la pacificación del tránsito y, desde luego, la reducción de los siniestros viales. En tanto, la senadora Patricia Mercado, impulsora de la Ley de Movilidad Federal, desde Cuca hay 27 estados trabajando en la homologación de las leyes estatales. Es el derecho para alcanzar otros derechos. Entonces, bueno, me parece que el proceso está muy bien. Yo realmente, pues, felicito lo que se está haciendo acá y creo que van a lograr una legislación con mucho acuerdo entre los diferentes actores. Al evento también asistió la presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso sonorense, Zulema Burz Corral. Con imágenes de Carlos Arbueyes, Noticias Telemax, Marta Gramón.